¿Qué es el consumidor tradicional? Hemos identificado seis grandes grupos de consumidores, los hemos dividido en seis grandes grupos, que serían, yendo de mayor consumo a menor consumo, el que hemos llamado consumidor tradicional, el que hemos llamado urbanita inquieto, que es la persona que anda buscando distintos tipos de vinos, el trendy o seguidor de modas, el consumidor rutinario, el ocasional pero interesado solo de vez en cuando, y el consumidor social, que es el de menor consumo, básicamente el que solo se toma una copa de vino cuando está en alguna actividad con el resto de la familia, con amigos. Una copa por la mañana, bueno, a mediodía y otra para cena. A mí me encanta el vino. Más o menos tomo vino a diario, en mi casa, en un bar. Yo me valoro como un urbanito inquieto, la verdad que estoy siempre al quite de las nuevas tendencias, de los nuevos aromas. Yo sí que creo que soy una trendy. Me gusta probar muchos vinos, pero al final siempre acabo en el mismo. Creo que consumidor ocasional. Suelo elegir y me gustan sobre todo los vinos blancos. No soy ninguna experta, no sé si un vino es bueno o no, sé si me gusta o no me gusta. El vino lo tomo cuando estoy con amigos. Tomo vino, lo hago por un tema social. Nada más, no. No suelo ser consumidor habitual. No es una Кто. No es una Kannada. No es una websites... No es una... No es una... No es una Sea 망ol. No es una gran. No es una망ola.